Shikimori-san Shikimori-san, buenos días Buenos días, Izumi Lamento siempre dejarte esperando No te preocupes, esperarte también tiene su encanto Como sea, al parecer hoy también tuviste una mañana llena de tropiezos ¿Todo bien? Es lo mismo de siempre Ella es mi novia, y es muy linda Pero en ocasiones, no es solamente adorable ¿Que no soy adorable? ¡Qué grosero eres! Perdón, se me salió Eso hace que me siento peor No, no es lo que quería Izumi Por poco Perdón por todo ¿No te lastimaste? No me pidas perdón Mi novia En ocasiones No me causes Tantos problemas, ¿sí? Es la más genial del mundo No me importa No me falta